Tú y yo tenemos que arreglar muchas cosas, tenemos que hablarlo, tú eres los primeros habitantes que sacamos, saben La casa de los famosos 4 Lupillo Rivera explota contra Ariadna y también contra Rome en el posicionamiento con Maripilli Antes de continuar, suscríbete y activa todas las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video Resulta que Lupillo Rivera prácticamente hizo las pases con Maripilli en este posicionamiento y al mismo tiempo le dijo que ella y el público mejor que nadie sabe todo lo que él se desveló y prácticamente las estrategias que él hizo para que resultara todo en el equipo de la tierra Desafortunadamente fue traicionado, en ese momento Maripilli comenzó a hacerle caso porque obviamente ella estaba un poco a la defensiva esperando saber que le iba a decir Ella le comentó que contaba con su apoyo y que cuando quisiera podían hablar al respecto y solucionar todos los problemas, pero en ese preciso instante Ariadna dijo que nadie trató mal a Lupillo Rivera pero Maripilli la cayó diciéndole que era una traidora Por esta cuestión la plática siguió entre Lupillo y también entre Maripilli en donde podríamos decir que ahora en adelante no serán amigos pero serán personajes que aparentemente se darán la mano simplemente hasta que la gente quiera verlos en la competencia porque él menciona que si alguien trabajó para ese grupo fue él y desafortunadamente lo traicionaron Ante esto obviamente esta pedrada iba para Rome y también para Ariadna pero no sabemos exactamente qué pasó lo que sí se sabe es que es un problema de amores pero quién sabe tal vez si podría ser una estrategia así que dime tú qué opinas de todo esto suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo vídeo hasta luego